Deportivo Cali gana esta noche 1 por 0 frente al Atlético Huila, un conjunto azucarero que tuvo las más claras opciones de gol, que siempre buscó el arco rival. Estuvimos con los hinchas a las afueras del estadio al terminar el compromiso. ¿Cómo te pareció esta victoria corta 1 por 0 frente al Atlético Huila? No, bien, el partido es su duro, el PP, el PP, el goleador es lo mejor. Agónica, trabajada, hay que entender también que hay un equipo que se entrena, que es aplicadito y se jugó contra otro equipo y definitivamente ganamos allí agónicamente, pero ganamos. El Cali se complica a veces, pero sacó la casta, por fin tenemos laterales, veníamos desde hace varios semestres sin buenos laterales, Angulo, un centro como con la mano y bien PP. Pues la verdad, al equipo le falta mucho todavía por despegar, la verdad creíamos que iba a ser mejor con este equipo que de verdad no tiene jugadores de peso, pero ahí vamos, vamos a ver cómo nos va el próximo partido con un equipo de peso. Un partido difícil, pero Boje ganó, que es lo importante, los tres puntos, faltan cosas por mejorar, está empezando el torneo, pero lo importante eran los tres puntos hoy, ir sumando. ¿Qué crees que le falta al Cali para encontrar ese fútbol? Porque tiene muy buenos jugadores, tiene muy buenos nombres. Yo creo que con Magneli ya en cancha y es más complementarse, ir despegando porque apenas llegan de pretemporada y es difícil, pero se van complementando y yo creo que vamos a dar la pelea por el título. Ansiedad puede ser en hacer el gol, pero vamos mejorando. Dentro de la cancha se vio una buena actitud y pues falta como un poco de más empuje y ganas, pues, pero las cosas se van a dar, tenemos un buen equipo y esperemos de que las cosas salgan bien este semestre. ¿Quién sería la figura de este partido? Para mí, Pepe Sano, la figura, por el gol, por el gol no más, pero faltó fútbol. La figura de la cancha del Pepe, muy bien, ahí peleado y dije, puedo hacer lo que pudo, pero bien, el equipo bien, yo creo que va en su vida. Para mí, la verdad, la figura fue Cabrera, Matías Cabrera, pero Sán también estaba en los puntos altos del equipo. ¿Por qué, Matías? Porque distribuye balón, recupera, se apodera el medio campo, la verdad. Goleador es goleador y nos demostró a última hora, hay que tener fe y todo se va a dar. Pues, o sea, comió varias oportunidades que tuvo ahí, pero igual, por el gol, sí fue la figura.